Ahí está Martita, una vueltita, otra vuelta Ahí está, y lo baila Martita, lo baila Hasta abajo Martita, hasta abajo Y hasta abajo Martita, hasta abajo Y hasta abajo Martita ¡Feliz cumpleaños Martita! Ahí le damos su presente y parte de la discoteca, don Nico Fía 3, CEO Aparte su tortita, mira vos ¿Dónde están los invitados de Martita? ¿Dónde están los invitados? ¿Dónde están los invitados? Vénganse por este lado, vénganse por este lado Venga, venga, sin miedo, venga, venga Que la cumpleaños sientan que la quieren mucho a ella Cumpliendo su año Ok, que la pase bonito, fía su 3, CEO Gracias por venir a Barticoteca, don Nico A pasarla bien, luminista todavía Qué belleza Muy bien, muy bien Y me encanta eso Ahora sí, ¿no? Ahora se lo toma seco Que se todos tomen seco, ¿sí o no? Se lo toma seco, ¿sí o no? Ahora, 1, 2 Seco, seco Y las palmas, pein las palmas Seco, seco, seco Martita, seco Ahí está Martita Cumpliendo un año más de vida Se vino con sus amigos Que le ayude a alguien Tiene su hermana A su amiga, venga, venga Le va a ayudar ni modo Mire la cámara, mire la cámara Es su amiga Su mejor amiga Ok, seco, seco Entonces la mejor amiga Seco Siempre ando clean Siempre ando full Siempre flow caro You know how I do Seco, seco Seco, seco 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 A tu pinky Ah, muy bien Ahora, sí Que la muerda 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 Por tradición Por tu cumpleaños Martita, vamos Buena, buena Buen de los aplausos Buen de los aplausos Por tradición Parece que ya lo tenía contadito ¿No? No puede No van a comer tortas Por nada más ahora Feliz cumpleaños Pásenla bonita ¿Ya? No importa Igual sale Con agua ¿Ok? Buen de los aplausos Buen de los aplausos Para Martita Buen de los aplausos